Hola amigos mi nombre es Joervis y les doy la bienvenida a todos a mi canal hoy les traigo un video en el que voy a estar compartiendo un poco más acerca de React ya que veo que muchos están interesados en esta tecnología y hoy en especial les traigo un contenido en el que les voy a compartir algo en que yo estoy usando casi en el día a día que me gusta muchísimo y es el tema de hacer drag and drop esto le añade una magia increíble a nuestras páginas web y hoy les voy a mostrar como lo podemos hacer en React como pueden ver voy a estar usando esta librería que se llama React Beautiful Drag and Drop que es una librería hecha por la gente de Atlassian que son los mismos que hacen Jira, los que hacen Trello, todas estas aplicaciones con mucho drag and drop así bien bonito y ustedes van a ver que esta librería está genial está enfocada en nosotros hacer listados en que podamos hacer ya sea en horizontal o en vertical arrastrar y soltar elementos que es casi que la mayoría de las veces lo que nosotros necesitamos con drag and drop y bueno por acá yo les voy a hacer un ejemplo en el que les voy a mostrar como rápidamente podemos conseguir ese efecto en un proyecto de React bien entonces yo por acá tengo abierta una terminal en una carpeta y en esta terminal voy a ejecutar el comando npx create react app que es el generador este de React que nos permite a nosotros levantar un proyecto de React de una forma bastante rápida con todo preconfigurado para usar esta herramienta solamente necesitan tener instalado NODJS entonces aquí le voy a poner un nombre a mi proyecto y le voy a dar enter y bien entonces una vez que se termine de generar nuestro proyecto simplemente lo voy a abrir con Visual Studio Code te voy a poner code punto primeramente me moví hacia esa carpeta le puse code punto y lo voy a abrir con Visual Studio Code igual lo pueden abrir como ustedes deseen no tiene que ser así con este comando y bueno este proyecto ya lo tengo abierto con Visual Studio Code simplemente voy a borrarme todos estos archivos que no necesito que me agregó ese generador y aquí en el index me voy a borrar estas líneas de código que tampoco necesito y bueno vamos entonces a comenzar a trabajar en nuestro proyecto el CSS también lo voy a borrar del app porque se lo voy a crear yo un CSS particular aquí entonces en app rápidamente voy a moverme hacia aquí y voy a agregarle un par de componentes el primer elemento de afuera va a ser una clase que le voy a poner up voy a borrarme todo esto y bueno entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a instalarme la librería esta que se llama RealBeautifulD&D entonces lo voy a instalar con Yarn que es lo que tengo usando en este proyecto el manejador de paquete pero si ustedes quieren usar npm ponen npm install RealBeautifulD&D yo lo que voy a hacer es que voy a usarlo con Yarn que sería Yarn add RealBeautifulD&D y una vez que está instalado voy a ejecutar mi proyecto para eso voy a ejecutarlo con Yarn start si usan npm tienen que usar npm start y bien entonces aquí tengo mi proyecto abierto de momento no tiene nada pero bueno lo que voy a hacer es añadirle un título y además le voy a añadir un listado de elementos para eso entonces voy a pegarme aquí un listado inicial de objetos que van a ser los diferentes elementos de las diferentes tareas que voy a tener y además este listado lo voy a usar aquí en el estado local aquí le voy a poner task y esas tareas le voy a poner como estado inicial initial task este de initial task posiblemente vengan de un servidor pero bueno en este caso para agilizar lo voy a atraer de un objeto que tengo aquí mismo creado entonces este useState le aprieto control espacio y le doy click aquí al que está relleno para que se me importe aquí arriba y bueno ahora cada una de esas tareas las voy a listar para eso me pongo un ul que le voy a poner una clase task container y además dentro del ul vamos a agarrar cada una de las tasks que tengo aquí en el estado y le vamos a hacer un punto map vamos a convertir las tasks en li entonces por cada task nos vamos a crear un elemento li y dentro de ese li simplemente le vamos a poner task punto el texto que tenga cada una de esas tareas y bueno como estamos usando un listado en React siempre el primer elemento de un listado le tenemos que pasar una clave única por temas de optimización que en este caso va a ser el task punto id que le voy a pasar su identificador de cada elemento y bueno le voy a poner a este una clase al li que le voy a decir task item para poder agregarle estilo y bien entonces ahora los estilos que le voy a agregar a esto se los voy a agregar directamente se los voy a pegar porque ya los tengo creados y no quiero tardarme mucho en esto y bueno estos son unos estilos aquí que me creé así básicos le puse un fondo unos pequeños sombreados y demás que los pueden copiar y pegar ustedes también y modificar a su gusto entonces acá entonces dentro del app lo que voy a hacer es ahora añadirle la magia de React Beautiful Drag and Drop si ustedes se fijan acá en la documentación tenemos tres componentes claves que tenemos que utilizar cuando queremos usar esta librería por ejemplo tenemos que usar el componente Drag Drop Context que este componente Context tenemos que envolver la sección o la aplicación donde nosotros queremos aplicarle Drag and Drop a nuestros elementos con este Context y además dentro del Context podemos tener uno o varios Dropable que son las secciones donde vamos a soltar los elementos y podemos tener Dragable que son los elementos que podemos nosotros arrastrar o agarrar entonces esto es Drag and Drop agarrar y soltar los Dragable los podemos agarrar y los podemos soltar en la sección que sea Dropable y todo esto tiene que estar dentro de un Context siempre por lo tanto vamos a usar esos tres elementos vamos a importarnos acá arriba Drag Drop Context Dropable y Dragable todos estos elementos los estoy importando de la librería Real Beautiful D&D y ahora para utilizar esto vamos a envolver toda nuestra aplicación o la sección que nosotros querramos con el Context entonces voy a agarrar este Context y voy a agarrar aquí afuera y lo voy a envolver mi aplicación en ese Context perfecto este Context tiene un solo parámetro que es obligatorio que es el OnDragEn este OnDragEn va a ser la función que se va a ejecutar cada vez que nosotros agarremos y soltemos un elemento de momento lo que voy a hacer es que voy a agarrar su objeto Result y voy a ponerlo en la consola para que ustedes vean que es lo que tenemos nosotros cada vez que soltamos un elemento después tenemos que trabajar en esto por supuesto entonces el segundo elemento que tenemos es el Dropable el Dropable va a ser la sección donde nosotros podamos soltar elementos entonces digamos que todo nuestro Task Container va a ser la sección del Dropable entonces lo vamos a poner aquí Dropable y envolvemos el Task Container con ese Dropable y este Dropable tiene un parámetro obligatorio que es el Dropable ID que es que vamos a identificar esta sección de forma única le voy a poner Task si tuviésemos varios Dropables porque tenemos varias columnas o algo así entonces tendríamos que tener un identificador diferente para cada una ahora vamos a ver como va quedando nuestra aplicación y ustedes van a ver ahora que vamos a tener un pequeño error y el error es que dice que children is not a function lo que pasa es que el Dropable está esperando que el hijo de ese Dropable tiene que ser una función no puede ser un JTX entonces tenemos que poner una función porque ellos están usando el patrón que se llama render props que espera una función que a esta función cada vez que se cargue este Dropable le va a pasar el mismo Dropable un conjunto de propiedades que estas propiedades las tenemos que utilizar ahora dentro de nuestro componente entonces estas propiedades que nos suministra el Dropable tiene tres propiedades fundamentales que tenemos que usar la primera es que aquí en el UL o en el primer elemento que tenemos dentro del Dropable le vamos a pasar lo voy a hacer así con tres puntos para que me despliegue todas las propiedades que tiene DropableProvider punto DropableProps le pasamos esas props al primer elemento y además tenemos que tener una referencia al primer elemento entonces le ponemos ref y ese Dropable va a tener esa referencia de esta manera le ponemos DropableProvider punto innerRef de esa manera el componente Dropable va a poder manejar el elemento UL cuando se cargue en el DOM gracias a tener una referencia al mismo entonces ya tenemos hecha esta parte lo único que nos quedaría aquí es el tercer parámetro importante que es el placeholder y entonces aquí al final de nuestro listado nosotros deberíamos poner ese elemento que se llama DropableProvider punto placeholder y este placeholder es un elemento JTX que lo que va a hacer es que te va a reservar un espacio cuando estés haciendo el drag and drop para que tengas un espacio reservado y nunca se te vaya a chicar tu componente que tienes el UL entonces tenemos que poner siempre esos tres parámetros los props la referencia y el placeholder al final entonces aquí ya tenemos el dropable ahora lo que tenemos que hacer es usar el dragable y el dragable van a ser cada uno de los elementos de la lista van a ser dragable entonces los ponemos aquí envueltos en dragable y este dragable bueno primeramente la clave ahora tenemos tenemos que moverla hacia el dragable porque siempre la clave va en el primer elemento que esté en los listados en la forma que tenemos que hacer los listados en react ahora los dos el elemento fundamental que tiene el dragable es el dragable id que aquí le vamos a pasar un identificador único para este dragable que simplemente le voy a poner task.id el mismo identificador de la tarea y en segundo lugar tenemos que pasarle un index que vamos a decirle cuál es el índice de este elemento en nuestro listado y ese índice lo podemos obtener directamente en la función map en la función map en el primer lugar te va a pasar el iterador que va a iterar por cada tarea y como segundo parámetro le podemos pasar el índice que este te va a ver el índice de ese elemento en el arreglo entonces se lo pasamos aquí index y de igual manera que nos pasó con el dropable el dragable también nos va a dar un error porque el dragable también está esperando que el hijo sea una función entonces lo vamos a hacer así le ponemos una función aquí y aquí le voy a poner dragable provider le pueden poner el nombre que quieran a este parámetro pero bueno lo voy a poner así y este dragable provider tiene también tres propiedades fundamentales que lo vamos a estar usando en el primer elemento al igual que hicimos con el dropable en el elemento que va a permitirse agarrarlo hacerle drag tenemos que pasarle al igual que hicimos en el dropable en este caso le vamos a pasar las props del dragable además tenemos que pasarle al igual que hicimos acá arriba una referencia y lo otro que tenemos que hacer es pasarle dragable provider punto drag handler props y este drag handler props van a ser las propiedades que se le va a pasar al elemento o a la sección del elemento que te va a permitir a ti agarrar todo ese elemento completo esto es útil porque a veces nosotros tenemos algunos elementos que por ejemplo como en este caso tenemos unas columnas que por ejemplo la columna yo no quiero que la columna entera te permita agarrar y soltar sino que solamente sea la parte del título la que nosotros podamos agarrar toda esa columna completa por lo tanto nosotros estas propiedades se las vamos a pasar al elemento que nosotros queremos que se pueda usar para agarrar todo el dragable completo de momento yo se lo voy a pasar al li porque quiero que todo mi listado me permita agarrarlo entonces como ustedes ven ahora ya esto no funciona ya podemos arrastrar y soltar lo único que no nos está funcionando es que no se está ordenando una vez que tengamos de soltar el elemento pero bueno vamos a ver aquí en la consola que es lo que está pasando recuerden que yo había puesto aquí en el on drag end un console log de el parámetro ese que me están pasando entonces si ustedes se fijan lo que me llega aquí cada vez que yo suelto es un objeto que me va a tener el source que va a decir el índice donde se hizo el agarrar y el destination que va a ser el índice donde yo solté el elemento por ejemplo si yo agarro esto y lo muevo desde la posición 0 hasta la posición 3 me va a decir aquí que el índice del source es 0 y el índice del destination es 3 entonces vamos a usar esto a nuestro favor y la otra cosa importante es que si yo muevo este elemento hacia afuera el source va a ser 0 pero el índice el destination va a ser nulo porque no lo soltamos en ningún dragable con este conocimiento que tenemos ya podemos entonces implementar esa función entonces aquí en la función onDragEnd lo que voy a hacer es en vez de usar un console.log vamos a ponerle aquí llaves y voy a destructurar este objeto en source y destination entonces el source y destination si el destination no llega a existir es porque está nulo en ese caso le voy a poner return no tiene que hacer absolutamente nada si el destination está vacío si arrastramos y soltamos el elemento hacia afuera de nuestro dropover ahora lo otro es que si el source.index es igual al destination.index tampoco tenemos que hacer nada porque eso significa que nosotros agarramos y soltamos el elemento en su misma posición además también les sugiero que hagan esto pongan siempre y source.dropableid es igual a destination.dropableid porque puede darse el caso de que nosotros arrastremos y soltamos en diferentes dropable porque tengamos varias columnas por ejemplo entonces si nosotros soltamos desde la primera columna del índice 0 hasta la segunda columna del índice 0 pues está perfecto en ese caso no tenemos que hacer return solamente tenemos que retornar si estamos soltando en la misma columna o en el mismo dropover y tiene el mismo índice o solté hacia afuera de cualquier dropover ahora una vez que ya cumplimos todas estas precondiciones ahora entonces si vamos a aplicar el reordenamiento lo que voy a hacer es aquí un set task y vamos a agarrar las task anteriores y las vamos a transformar y vamos a agarrar entonces el elemento que está en el índice de la fuente hacia el índice destino y bueno para facilitar esto lo que voy a hacer es que voy a pegar una función que me descargué me copié de internet de algún lugar y esta función lo que hace es que le pasamos un listado y él te va a modificar el elemento que está en el start index te lo va a mover hacia el end index que es exactamente lo que queremos entonces copio esta función y le digo reorder las tareas anteriores ahora mueve el elemento que está en sort.index hacia destination.index y si se fijan ahora arrastramos y soltamos y se mueven correctamente los elementos y funciona el drag and drop esto yo lo uso muchísimo en el día a día porque le añade una magia a tu página que ustedes puedan arrastrar y soltar que es muy bonito además también esto funciona con el teclado si yo aprieto la tecla tab y aprieto espacio puedo mover los elementos sin utilizar el mouse solamente con el teclado y además que es sumamente accesible para dispositivos de lectura de pantalla y funciona de una manera bastante bonita como un plus a este tutorial quiero enseñarles algo interesante si nosotros este listado en lugar de tenerlo en vertical lo tuviésemos en horizontal algo así esto no funcionaría muy bien porque se ve un poco raro cuando nosotros tenemos listados o elementos dispuestos en orden horizontal simplemente lo que vamos aquí al app.js y en el dropable le podemos especificar el direction y si yo le pongo esto direction horizontal ya automáticamente va a funcionar perfectamente bien pero bueno lo voy a dejar como estaba antes porque me gusta más en columna y además le voy a quitar este borde que le añadí aquí a esta sección para solamente saber cuál era el dropable pero bueno se lo voy a quitar y así nos queda correctamente hecho nuestro ejemplo con el arrastrar y soltar que está bastante bonito espero entonces que les haya gustado este video si quieren ver más videos de React déjenmelo en los comentarios y además déjale un me gusta si este video le sirvió y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho ya que voy a seguir compartiendo muchísimo contenido como pueden ver aquí estoy enfocado ahora en hacer contenido de JavaScript React Amazon Web Service y HTML y CSS que espero que lo disfruten entonces sin más agradecerles por quedarse hasta el final por ver el video y nos vemos en el próximo muchas bendiciones bye ¡Gracias!